¡Hola! Soy Narcisa y esta es mi hermana Cosmina. Eh... Hemos reservado su habitación para esta noche en las redarañas sociales. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Puede que seamos vampiras de 800 años, pero sabemos de sobra cómo se usa MonsterNet. Ha sido todo un alivio encontrar una habitación en este barrio. ¡Nos encanta Pensilvania! ¡Nos encantan los pretzels gigantes! ¡Y la campana de la libertad! Pero no queríamos alojarnos con humanos molestos. ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Ah, pues! Lo siento muchísimo, pero esta noche ya estamos llenos, así que... Mamá, ¿de verdad quieres que tus primeros huéspedes se vayan descontentos? ¡Nuestra habitación! ¿Está lista? ¡Eh! ¡Por supuesto! ¿Quién reserva una habitación tiene una habitación, ¿verdad? ¡Humanos y vampiros! ¡Alojados aquí al mismo tiempo! ¡Esto es un desastre! ¡Mi sueño de tener terroríficas habitaciones para huéspedes en casa se ha ido al garete! Mamá, no renuncies a tu sueño. ¡Saldrá bien! Me gusta tu espíritu optimista, Bumpy. Pero creo que tu madre tiene razón. ¡Esto es un desastre! No todos los vampiros se llevan tan bien con los humanos como nosotros. No es nada personal. Pero a mi madre no le hacen mucha gracia los vampiros. Ni los fantasmas, ni las gárgolas parlantes, ni los zombies, ni... Ya saben por dónde voy. Y solo tenemos una habitación. ¡Ya lo tengo! Como los vampiros dormimos durante el día y los humanos por la noche no tendrán que usar la habitación al mismo tiempo. ¿Verdad? ¡Eso es! Mientras evitemos que coincidan, pueden usar la misma habitación. ¿Creéis que podría funcionar? Nosotras nos encargamos, ¿verdad, Buffy? ¡Claro! Bien, entonces manos a la obra. Queridas, les traigo unas cositas para picar. Preferiríamos ir directamente a la habitación, ¿estamos? ¡Ago todas! El vuelo desde Transilvania ha sido murcielaguesco y ajetreado. ¡Oh, qué lástima! Niña, se ir de arriba y sacad a Edna y a Edgar de la habitación. ¡A la orden! ¡Eso está hecho! ¡Eso está hecho!